Predicciones de Mr. Popo Celestial del 6 de junio del 2016. Venezuela tendrá una noche fantasmal. Las cartas dicen, 1. Noche o madrugada vamos a experimentar ecos fantasmagóricos, la lucha entre el bien y el mal. Imágenes, gritos fantasmales. 2. Los saqueos de alimentos serán más intensos. Escasez angustiante, habrá cero comida. 3. Los cerros saldrán a buscar alimentos. Causarán estallidos. 4. Enfrentamiento en las calles, sangre. 5. Enfrentamiento entre colectivos y GNV con BNV, acatarán una orden. 6. Los cuerpos de seguridad le darán la razón al pueblo. 7. Desesperación por incendio de un establecimiento, habrá muertos, personas quedarán adentro. 8. Presión internacionalmente que pondrán a Maduro contra la espada y la pared. 9. Gente amotinada contra la GNV. 10. Traicionan a Nicolás, serán varios militares, esto, traerá persecuciones. 11. Vienen más expropiaciones. 12. Un alto del régimen se irá del país, pero no llega a ningún lago, sufrirá una tragedia antes de llegar a su destino. 13. Atentado contra un centro comercial, vitrinas destrozadas, carro bomba. 14. Exministra Roja hablará de la identidad de Maduro. 15. Cae un rojito en el exterior. La DEA lo captura. Los días por venir. Pueblo seguirá tomando las calles por comida. Atentado contra un alcalde. Familia Roja huye del país con pruebas. Explota un tanque de hidrocarburos, PDVSA. Aparecen asesinados más guardaespaldas, guerra entre ellos. El pueblo tomará la justicia con sus propias manos. Militar exigirá en voz alta el deber de la FAMI. La FAMI se divide. Caracas violenta por comida. Habrá un comunicado a última hora. Inesperadamente le darán la espalda a Maduro. Pronto vendrá el grito de libertad. Por favor, si te gustó el video, dale like, compártelo y ayuda a crecer a este humilde canal. Gracias. Gracias.